Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN24, el canal de las Américas. Sean todos bienvenidos. En las últimas horas, Nicolás Maduro admitió que pensó en violar territorio brasileño para capturar a cinco militares venezolanos que le dieron la espalda a su régimen. Evo Morales se reúne hoy en Argentina con dirigentes desde su partido, el Movimiento del Socialismo Más. La cita estaba marcada por la fractura de la agrupación política después de que organizaciones sociales de El Alto y Campesinos de la Paz y Chuquisaca decidieran no asistir al encuentro. Compañeros, voy a los queridos. En el mundo hoy, estas son las imágenes que nos dejan las bajas temperaturas que se registran en China. El agua se convierte en nieve en cuestión de segundos. Los saludo, como siempre, Carlos Eduardo Sánchez. Desde ya los invito a conectarse con nosotros, como siempre, en Twitter. Estamos como arrobalatardeNTN24 y mi cuenta personal arroba cesánchezm. Comenzamos. Este domingo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra en Argentina como refugiado, se reunirá con dirigentes de su partido, el Movimiento del Socialismo Más. El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Bowen, en el centro de la capital, en el centro de Buenos Aires inicialmente. La reunión iba a celebrarse en la frontera entre Argentina y Bolivia, pero el pasado 21 de diciembre, Morales confirmó en su cuenta de Twitter que este se desarrollaría en la capital argentina. Según Morales, hoy se elegirán a los candidatos para las próximas elecciones en Bolivia, cuya fecha aún no ha sido anunciada por el Tribunal Supremo Electoral. Está previsto que unos mil dirigentes del partido del exmandatario acudan a la cita. Sin embargo, el pasado viernes, sectores sociales de El Alto, el bastión de la agrupación y organizaciones campesinas de La Paz y Chukisaca decidieron no asistir. En otras noticias, el régimen venezolano evaluó violar la soberanía de Brasil en medio del operativo de persecución contra cinco militares que le dieron la espalda al chavismo. Así lo reveló Nicolás Maduro, quien volvió a culpar a varios países de la región de estar detrás de un plan para, según él, desestabilizar Venezuela. El régimen venezolano insiste en la teoría de una conspiración internacional en su contra. En esta oportunidad se valió del asalto a una base militar en el estado Bolívar el pasado 22 de diciembre para volver a señalar a varios gobiernos de la región, empezando por Colombia. Es desde allí donde se ha urdido toda la conjura para tratar de descuadernar, de enfrentar a venezolanos contra venezolanos y llenar al país de violencia, de caos y de imponer un gobierno ilegítimo y de imponer un golpe de estado. Según Maduro, quienes llevaron a cabo el ataque recibieron entrenamiento en territorio colombiano y luego les brindaron apoyo logístico en Perú. Fueron entrenados en Cali, Colombia. Colombia no dice nada, el gobierno calla. Terrorista, un gobierno terrorista que ataca a Venezuela. Fueron entrenados en Cali, Colombia. Fueron hasta el Perú. Allí recibieron dinero y apoyo en el Perú. Y allí se encuentra el núcleo dirigente que el gobierno peruano se niega a detener y a poner sobre la justicia. Además reveló que durante el operativo de persecución a los uniformados se pensó en violar la soberanía de territorio brasilero. Bueno, nuestro ejército llegó hasta la línea, hasta esa frontera y los vio a los atacantes terroristas de aquel lado. Tuvimos un dilema. Escúchenme bien. Entrar y capturarlos y traérnoslos o respetar la frontera y la soberanía con Brasil. Tuvimos un dilema porque el terrorismo no tiene frontera y debe ser atacado. El régimen anunció que activó los trámites diplomáticos correspondientes para solicitar a Brasil la entrega de los cinco militares detenidos al otro lado de la frontera. Y precisamente hoy se conoció un video en el que aparecen tres militares sublevados contra Nicolás Maduro que hacen parte de la denominada Operación Aurora. Los uniformados dicen que están en territorio de Venezuela, exactamente en Santa Elena de Guayrén, esto es en el Estado Bolívar, sur del país. Nos encontramos en la República de Venezuela oficiales, tropas profesionales y tropas delistadas en el Estado Bolívar con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber amparado en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución que nos autoriza en nuestra condición profesional a hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna de quienes hoy tienen su control los poderes públicos de la nación mediante el engaño y manipulación del pueblo y sus leyes, menoscabando sus derechos constitucionales. Es preciso considerar que esta acción militar está ausente de cualquier participación política nacional e internacional apegándonos a nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Venezuela pasa por momentos difíciles siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos sumiendo al pueblo en la miseria para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. Compañeros de armas no queremos enfrentarnos a ustedes y es por eso que tomamos la decisión de retirarnos del enfrentamiento que se efectuó en la alcabala de la Guardia Nacional la Marugá del 22 de diciembre luego de haber efectuado la operación Huaypacá o en su efecto Operación Aurora a pesar de superarlos en número y poder de fuego cabe destacar que esta fue una operación limpia es decir, no hubo baja de ningún funcionario activo hago mención de esto por las declaraciones del régimen en el cual manifiesta el fallecimiento de un cabo primero de cual ustedes son los responsables y de esto tenemos pruebas la cual revelaremos por los medios de comunicación es importante resaltar que las acusaciones del régimen basándose en supuestas investigaciones donde manifiestan que tomamos las armas para crear el falso positivo sobre los entrenamientos de envases paramilitares colombianas la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles es totalmente falso de lo contrario no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas armas que serán utilizadas para la protección del pueblo porque será la central pueblo indígena Pemón al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional daremos a Venezuela la libertad que necesita y esta misma semana Nicolás Maduro lo volvió a hacer se mofó de los venezolanos esos millones de venezolanos que han tenido que salir del país producto precisamente de la situación que se vive a lo interno de sus hogares con sus familias por la escasez por las políticas económicas precisamente del régimen vamos a escuchar lo que dijo alguna gente alguna gente que se ha ido del país se pone a hablar mal de Venezuela digo venga Venezuela usted conoce a Venezuela solo por las redes sociales dejen la habladera de mal y decirle mal a Venezuela Venezuela es mucho más bella que los países donde está usted mal hablado Venezuela es mucho más bella que donde está usted lavando poceta Venezuela es más bella que donde está usted lavando poceta vamos a seguir en la región y hablamos a esta hora de Argentina el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la ley de emergencia económica y aseguró que se están ajustando medidas para favorecer a los que tienen menos recursos el mandatario negó que el reciente paquete de medidas aprobado por el Congreso de la Nación se trate de un ajuste para la mayoría de los argentinos Fernández aseguró que lo que buscan es poner en orden las cuentas públicas y activar el aparato productivo de Argentina mi primer invitado de hoy es el analista internacional Gustavo Segret además es socio del Center Group Gustavo como siempre es un gusto que nos acompañes en NTN24 bienvenido a la tarde fin de semana muchísimas gracias por la invitación a las órdenes ¿cuál es tu primera impresión Gustavo acerca de de estas primeras maniobras que hace el nuevo presidente de la Argentina Alberto Fernández para enfrentar por supuesto la crisis económica que no la negó ni siquiera el presidente que ya salió Mauricio Macri es decir ¿va por el camino del populismo o está haciendo lo que tiene que hacer el presidente Alberto Fernández? Va por el camino del populismo nuevamente Argentina en 17 años decretó dos veces una ley de emergencia económica ahora le cambió el nombre le puso ley de solidaridad social y reactivación productiva en realidad es volver a presionar tributariamente a los que producen que en Argentina son 6 millones 50 mil personas en el empleo privado para pagar la cuenta de 4 millones 300 mil empleados públicos y 18 millones 200 mil planes sociales esto genera una carga tributaria que es muy difícil de soportar y que dudo mucho pueda permitir que la parte productiva se reactive porque no es negocio producir en Argentina con una carga tributaria tan alta sobre todo porque cuando fue la anterior decretación de la ley de emergencia en el año 2002 la cantidad de empleados públicos era la mitad 2 millones 400 y la cantidad de planes sociales era 9 veces menor 2 millones 200 es decir Gustavo es posible que en las próximas semanas en los próximos meses veamos como el capital privado sale de Argentina sin ninguna duda no solamente con el riesgo de que salga pero seguramente no va a generarse ninguna inversión privada ni del exterior ni de la República Argentina el presidente decretó que por 6 meses cualquier despido no justificado deberá pagar el doble de indemnización entonces la pregunta es quién se animará a contratar a alguien cuando en caso de que no sea lo que él espera podría echarlo sin tener que pagar el doble de indemnización en ese mismo momento en Brasil se ha reducido al 10% el despido de una persona sin justa causa y la cantidad de presión tributaria del otro lado de la frontera en Brasil está bajando con una propuesta de alteración de ley en el Congreso Nacional si no hay un ajuste por parte de la política difícilmente Argentina va a conseguir reactivar la producción porque el ajuste siempre se le pide al que produce y nunca a la parte política de hecho una de las informaciones que había surgido era que el presidente de la República y toda la parte del Ejecutivo iba a tener una reducción del 15% de su sueldo fue un chiste en el día de los inocentes que fue el 28 de diciembre no se confirmó no es real y lamentablemente vuelve siempre a ser un ajuste para que produce y que trabaja ahora Alberto Fernández de alguna manera había mantenido esa distancia con regímenes por ejemplo como el de Nicolás Maduro que tiene una política económica desastrosa que tiene a Venezuela por supuesto en la situación que tiene ahora mismo a millones de venezolanos sin medicinas sin alimentos sin empleo y de alguna manera la figura de Cristina Fernández lo enlazaba pero la pregunta es en estas primeras de cambio Alberto Fernández mantiene esa brecha con el socialismo radical ese socialismo del siglo XXI que de alguna manera ha hecho mucho daño en la región en la parte económica yo creo que le ha cambiado el nombre para que parezca más elegante pero está haciendo exactamente lo mismo que hizo Cristina Fernández cuando asumió el gran problema es que no se hace populismo sin recursos y la cantidad de recursos provenientes de las commodities con unas hojas de 600 dólares en la época de 2011 no es la realidad actual ni de Argentina ni del mundo Argentina está cerrando su economía está colocando licencias no automáticas cuyo efecto pretende ser una defensa a la industria nacional pero es difícilmente que se consiga eso cuando la cantidad de impuestos es cada vez mayor y cuando de alguna manera no se reduce la cantidad de empleados que tiene el Estado porque la misma gente que estaba en el 2002 cuando se decreta la emergencia económica en el sector privado eran 6 millones 200 mil personas hoy son 6 millones 50 mil personas quiere decir que hay 150 mil personas menos que aportan no obstante el peso del Estado es muchísimo mayor entonces la ecuación nunca cierra hay que hacer una reducción del Estado si no nuevamente Argentina va a volver a padecer los mismos problemas del pasado te voy a leer un titular de prensa Gustavo está en el clarín y dice la gestión de Alberto Fernández y giro de la rosada limitan contratación de familiares y deberán irse los parientes de Felipe Solá y Agustín Rossi ahora se dice que el gobierno lo que quería en este caso era levantar una prohibición que había impuesto el gobierno de Mauricio Macri para la contratación de familiares en el gobierno y familiares por supuesto de personas en los altos mandos del ejecutivo como tal pero ahora dice que lo que quieren es modificarlo para limitar solo en un solo ministerio ¿cuál es tu análisis de esta situación? es una pena vamos a dar un ejemplo supongamos que yo soy presidente de la república y tengo algún pariente hasta un cuarto grado porque eso se estira para hijos padres tíos y primos que tenga alguna actitud o aptitud que posibilite que él sea un empleado público no debería ser una restricción el hecho que sea pariente el problema es cuando por ser pariente ocupa un lugar sin ninguna de habilidad o de conocimiento lo que está haciendo el gobierno Fernández nuevamente es un poco de maquillaje porque impide que yo ministro de cualquier cartera contrate a alguien familiar pero no impide que yo contrate por ejemplo algún familiar tuyo en otro ministerio y que vos contrates algún familiar mío en tu ministerio o sea más de lo mismo y nuevamente volvemos al populismo el estado debería contratar a quien es alguna persona que agregue valor y no por el hecho de tener un apellido parecido al del ministro o al del presidente conquistar un trabajo sin merecir por eso ahora es una mentira como tú bien lo decías por el tema del día de los inocentes el que los funcionarios de estado se vayan a bajar el sueldo pero ya lo hizo por ejemplo Andrés Manuel López Obrador en México es una alternativa dentro de ese populismo que tú dices va por ese camino nuevamente del populismo la Argentina que pudiera tomar en los próximos meses el gobierno de Alberto Fernández yo creo que sería un ejemplo a pesar de que no cambiará el número del déficit fiscal que Argentina crónicamente tiene en los últimos 119 años solamente en 8 ha tenido superávit fiscal o sea ha gastado menos de lo que recaudó los otros 101 años ha tenido una cantidad terrible mejor 111 años ha tenido un déficit permanente el problema es que ahora por ejemplo los legisladores tanto diputados como senadores aceptan congelarse la dieta por 180 días en realidad no es congelar lo que deberían hacer sería bajar la cantidad de asesores y bajar el sueldo para mostrar que el ajuste no es solamente para el empleado privado o el empresario que invierte su capital en busca de un retorno Argentina está entrando en un terreno muy complicado sobre todo porque en función de los buenos resultados económicos de Jair Bolsonaro quedará en evidencia cuál es el modelo que sirve para la región y en ese sentido el próximo año 2020 será un antes y un después para los dos países la Argentina distanciada de Estados Unidos distanciada de Canadá distanciada de Europa ¿qué futuro le 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 avizoras tú Gustavo una Argentina por supuesto sumida en una crisis? Complicado porque no tiene productividad para producir un bien que sea competitivo internacionalmente con una dependencia del dólar enorme y donde además de alejarse ideológicamente de los mercados que señalabas como tiene serios problemas para pagar la deuda no puede acceder al mercado internacional financiero entonces tiene cuatro opciones o emite moneda que eso genera inflación o emite títulos públicos que nadie comprará porque no consigue pagar los que ha emitido en el pasado o aumenta la carga tributaria que es lo que está haciendo con un desastroso resultado o baja el gasto público lo que no está haciendo Fernández de manera que nuevamente la carga vuelve a estar en el sector privado es un sector privado que sería como si alguien sale en una maratón y en la alargada pesa 70 kilos y a lo largo de cada kilómetro el gobierno le va colocando una mochila y llega prácticamente al final con el doble de su peso corre un cierre riesgo de caer extenso extenuado y no poder continuar la carrera eso es lo que puede ocurrir con la parte productiva argentina si el gobierno no cambia la fórmula quiero agradecer a Gustavo Segret es analista internacional además socio del Center Group como siempre es un gusto Gustavo feliz año para ti por supuesto para tu familia gracias gracias para ustedes también buen 2020 buena tarde vamos así a la primera pausa para comerciales y al volver violencia sin freno en México el 2019 este que casi termina fue catalogado ya como el año más violento de la historia reciente del país tenemos eso más en minutos aquí en la tarde fin de semana el 2019 ha sido catalogado como el año más violento de la historia reciente de México bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador este año que ya casi termina queda registrado como uno de los más violentos en la historia del país el asesinato del Edile Francisco Teroni Contreras y la masacre de nueve integrantes de la familia mormona LeBarón son algunos de los hechos que dan muestra de la falta de músculo del gobierno mexicano frente al accionar de los cárteles del narcotráfico en esta parte nos acompaña Sadi Curi experto político y consultor en temas de seguridad allí está en pantalla bienvenido a la tarde fin de semana nada que agradecer al contrario muchísimas gracias es un gusto lo primero este 2019 termina ya termina y quisiéramos saber cuál es la situación de seguridad en el país tras haberse cumplido además un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder ¿cómo están los mexicanos en cuanto a seguridad? creo que es un momento muy prudente para hacer un corte de caja para hacer un análisis de lo que ha sucedido el último año en la administración del presidente López Obrador la calificación definitivamente es reprobatoria no hay un solo evento no hay un solo hecho que ocasione poder calificar de aprobada a la administración ha habido varios sucesos importantes varios sucesos que han marcado fuerte a la sociedad mexicana pero para tratar de hacer un análisis objetivo muy muy objetivo respecto a la administración creo que hay dos que son emblemáticos en el primer año y los expongo de manera cronológica por como sucedieron el primero el de Ovidio Guzmán la detención y posterior liberación este hecho per se puso de manifiesto la incapacidad primero de los organismos de inteligencia de este país que brillaron por su ausencia segundo de los grupos de reacción policiaca y militar de este país que brillaron por el fracaso de la operación y tercero pusieron de evidencia lo endeble del gobierno federal en sus políticas públicas en materia de seguridad pública entonces bueno este primer evento pudiéramos tomar algunos otros y llegaríamos a las mismas conclusiones el otro evento que también se vuelve emblemático y que será el ayotzinapan del señor Andrés Manuel López Obrador es la masacre de integrantes de la familia LeBarón un evento donde mujeres y niños lamentablemente son privados de la vida por la delincuencia organizada ahí que pone de manifiesto la inseguridad que prive en el país evidentemente la inseguridad no de este a esos niveles no imperen el 100% del territorio mexicano es una realidad está muy sectorizado peor aún si se sabe que está sectorizada la violencia ¿por qué no apuntar la artillería y lo digo políticamente hablando a esos lugares para poder tratar de reducirla un poco en conclusión estos dos eventos creo que ponen de manifiesto lo endeble de las políticas públicas de la administración federal si es que existen porque todo parece indicar que no tienen políticas públicas definidas para poder enriquecer la violencia vamos a acabar el 2019 como el año más violento del México post revolucionario vamos a acabar con más de 33 mil muertos relacionados con el crimen organizado y aquí esta cifra va a retumbar en las paredes de la Secretaría de Seguridad Pública y harán que el señor Secretario de Seguridad Pública el señor Durazo se acuerde de aquella declaración que hizo hace un par de meses donde refería que los niveles de violencia en este país habían llegado a un punto de inflexión ahí se demuestra la ignorancia e insensibilidad del titular de la Secretaría ahora además de la falta de planes de que es lo que entiendo o la improvisación del gobierno se puede decir que hay una desconexión entre el gobierno federal y los gobiernos locales todo parece indicar que sí y esto se ve de manifiesto cuando el señor presidente de la república hace un par de semanas le llama la atención a los gobernadores de los estados o de los departamentos porque no acuden a las reuniones de seguridad pública yo creo que esa línea discursiva tan populista del señor presidente ya está desgastada no nada más está desgastada sino que está poniendo en evidencia lo inoperante porque bueno el señor presidente todos los días dice que se reúne a las seis de la mañana con su gabinete de seguridad pública ¿para qué? hay departamentos a los que el señor presidente criticó a sus gobernadores por no acudir y algunos de estos departamentos se encuentran muy por debajo de la media nacional de la violencia tenemos el caso de Yucatán de Aguascalientes de Hidalgo que están por debajo de la media nacional de la violencia y no se reúnen los señores gobernadores todos los días a las seis de la mañana con su gabinete de seguridad pública creo que sí hay una desconexión por parte de los gobiernos estatales o departamentales con el gobierno federal pero todo esto ocasionado por esta retórica por esta línea discursiva tan populista del presidente que no abona a una cordialidad fíjese el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que quiere paz y la pregunta es ¿pero se logrará la paz bajando la guardia a los brazos ante los grupos criminales? te voy a responder esta pregunta monosálvicamente sí sí y se está demostrando esa famosa política de abrazos y no balazos por el amor de Dios no hay nada más populista que ese eslogan México está sumido en una violencia terrible terrible evidentemente vamos se tiene que combatir yo no soy muy no estoy muy de acuerdo con este término que se ha acuñado desde hace varios años de la guerra que inició el presidente Calderón no es una guerra una guerra tiene su definición y tiene sus sus elementos muy bien definidos este fue un embate del gobierno federal en contra de la delincuencia organizada estas personas están armadas no se no se tientan el corazón para peor de la vida a mujeres y a niños de una manera cobarde con esa persona se va a sentar señor presidente a arreglar dialogando y platicando no se tiene que jugar al tú por tú debe de haber enseñar el músculo demostrar que nada ni nadie está por encima del estado ni por encima de la ley ni por encima de la constitución y una vez que lo haya demostrado y que quede claro que dialogue todo lo que quiera ha quedado demostrado con creces que sus políticas pacifistas y sus políticas de abrazos y no balazos no le han funcionado este año hubo 33 mil muertos espera 35 40 el año que entra debe de dar un golpe de timón muy fuerte está dándole mucho poder de facto a los grupos delincuenciales con estas políticas me queda claro que el señor presidente no lo quiere no lo desea pero con sus políticas es lo que está haciendo de manera tácita en ocasiones y de manera directa lo está haciendo está empoderando a los grupos delincuenciales el caso de Ovidio fue el primero hemos tenido casos en otros departamentos de la república donde han detenido a narcotraficantes los grupos delincuenciales se agrupan amenazan y acaban liberando a las personas detenidas eso es lo que muestra el gobierno como tal digamos que es el ejecutivo como tal pero en cuanto a la figura del presidente de Andrés Manuel López Obrador también se muestra débil desde luego hay un tema y yo sé que esto no va a gustar a los seguidores del gobierno federal pero además de débil se le muestra ignorante en el tema se muestra que es una persona que duró 18 años haciendo campaña por el territorio nacional él dice y se ofana de que conoce cada rincón de la república mexicana y no lo dudo yo estoy cierto que el señor presidente lo conoce en esos 18 años no se dio cuenta de cuál era la realidad del país no se dio cuenta del poder que tienen los grupos delincuenciales supongamos que no desapareció al CISEN que era una dependencia de inteligencia del país y creó el centro nacional de inteligencia el centro nacional de inteligencia no le genera insumos al señor presidente para su toma de decisiones el secretario de seguridad pública no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo para informar al señor presidente aquí si la respuesta fuera si tenía conocimiento pues caramba aquí hay una una situación de omisión terrible y si no sabía pues estamos ante ante la presencia de titulares de entes gubernamentales de una ignorancia supina señor Curi ¿dónde queda la guardia nacional este cuerpo de seguridad del cual se habló tanto antes de que se creara y después de que se creó pareciera ya desinflado la guardia nacional es inoperante la guardia nacional ha servido para hacer sirve de policía migratoria atiende a acuerdos que han entretejido el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para tratar de frenar un poco la migración de centro y sudamérica y la guardia nacional está apostada al sur de la república mexicana para tratar de hacer funciones de policía migratoria no hay entidades federativas donde la la presencia de la guardia nacional haya servido para frenar los índices delictivos o esté trabajando en conjunto con las policías estatales o municipales para tratar de demainar un poquito la ola de violencia es un elefante blanco la guardia la guardia nacional el señor secretario de la pública ha manifestado que conforme vaya madurando la guardia nacional dará resultados pero ese es el problema ¿cuándo? ¿cuándo? ese es el problema con este nuevo gobierno hablan de una cuarta T de una cuarta transformación hay dos preguntas fundamentales ¿a partir de cuándo empieza a asumir su responsabilidad este nuevo gobierno? ya lleva un año ¿a partir de cuándo? y segundo ¿cuándo se va a empezar a ver los cambios de esta famosa cuarta transformación? llevamos un año y ninguna de estas dos preguntas creo que puedan tener una buena respuesta quiero que hablemos también de la policía ¿por qué cuando se creó la guardia la guardia nacional se debilita en cierta forma este cuerpo de seguridad la policía federal se dio además en su creación una protesta muy fuerte por el traslado de elementos de la policía precisamente a la guardia nacional en contra de su voluntad yo lo vería de una manera distinta porque pareciera ser que estamos trasladando el fracaso de una policía anterior a la posterior la policía federal venía en debacle también la policía federal empezó con lo que era la otrora AFI agencia federal de investigaciones después era la policía judicial federal luego la agencia federal de investigaciones luego la policía ministerial federal y luego la policía federal ha mutado de nombre en los últimos 10, 12 años y finalmente se traslada esta policía federal a la guardia nacional al final del día la que está fracasando es la policía la que estaba fracasada era la policía federal estaba mal y se suman a las filas de la guardia nacional la cual al día de hoy si la tuviéramos que calificar por resultados no tendríamos resultados que calificar si la tenemos que calificar por lo que han hecho no hay material para poder calificar han llevado un buen operativo han llevado un buen programa de prevención del delito no, no tiene nada finalmente no lo tienen entonces no podemos calificar con relación a resultados de operativos de situaciones que se hayan materializado las calificamos por la omisión por la ausencia por la no operación por eso decimos que es un elefante blanco al día de hoy después de casi un año de que se conformó no ha hecho absolutamente nada después de evaluar lo que ha sido este año 2019 en materia de seguridad por supuesto le pregunto ¿es optimista para el próximo año para el 2020 en cuanto a que haya ese golpe de timón que me había mencionado anteriormente? Es una pregunta muy puntual vamos como mexicano adoro a mi país no hay nada que yo desearía más que mi país empiece a salir de esto yo dudo mucho que en el sexenio del presidente López Obrador se vaya a solucionar el problema ni de él ni de nadie tenemos un problema muy enquistado es transversal es un problema muy complejo creo que esta administración pudiera dejar las bases y un ligero avance para que las próximas administraciones ya empezaran a acabar con este problema el 2020 lo veo muy complicado el presidente es un hombre lo digo con respeto no tengo la menor intención de ofenderlo pero es un hombre terco es un hombre obstinado es un hombre que difícilmente cambiará su línea discursiva muy difícilmente me preocupa mucho que siga manteniendo en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública al señor Durazo que es un hombre que no sabe de este tema no tiene experiencia de este tema asume la Secretaría de Seguridad Pública en un momento crítico para el país sin tener ningún antecedente en su vida laboral o académica en temas de seguridad pública es un hombre terriblemente ignorante en este tema me preocupan los militares que se están desgastando están empezando desde mediados de este año a hacer reclamos a la presidencia de la república por la manera en la que lo están tratando en conclusión veo un año muy difícil veo un año donde todo parece indicar que el señor presidente seguirá con estas mismas políticas públicas no creo que haya un golpe de timón no creo que lo vaya a ver y lamentablemente veo que en el mejor de los escenarios estaremos terminando el año que entra con las mismas cifras con las que estamos terminando este año en todos los rubros si el señor presidente tuviera cinco minutos de cordura escuchara a las organizaciones civiles que hay muchas en este país que tienen muchos años trabajando con este tema si analizara fríamente los datos que tiene y si empezara a asumir sus responsabilidades a la voz de ya pudiéramos tener otro panorama pero creo que estaremos hablando ojalá y me equivoque ojalá y me equivoque pero creo que en un año estaremos hablando de las mismas cifras y la misma situación que guarda el país bien quiero agradecer a Sadi Kuri es experto político y consultor además en temas de seguridad pública por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN24 será hasta la próxima una feliz tarde para usted un abrazo grande muy feliz año que pasen muy felices fiestas igualmente gracias por supuesto y antes de la pausa les cuento que este sábado 28 de diciembre el parque Simón Bolívar en Bogotá fue testigo de la experiencia cristiana avivamiento al parque 2019 allí lo tienen bajo el lema vamos todos para el parque el evento contó con la participación de reconocidos pastores fundadores además de la iglesia hispana más grande de Iberoamérica quienes se fueron los anfitriones de este encuentro los miles de asistentes pudieron disfrutar de música religiosa cristiana y un tiempo de oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año 2019 que ya se acaba y por supuesto las venideras para el próximo año que arranca dentro de muy poco el 2020 aparte de cerrar el año y pedir la bendición de Dios sobre el nuevo año aparte de eso hay una palabra del Señor muy fuerte para el pueblo creyente porque estamos viviendo tiempos oscuros en nuestra América Latina pero yo yo quiero animar a la iglesia a creer por años de bendición por el mejor tiempo en el 2020 que nos levantemos con fe con esperanza con la confianza en Dios de que Él para los hijos de Dios va a cambiar la circunstancia a esta hora revisamos otras noticias del mundo hoy dos muertos un desaparecido y más de 2.500 evacuados dejó el paso del ciclón Sarai por las costas de Fiji en el sur del Pacífico las autoridades indicaron que al menos 70 refugios se fueron habilitados para atender a los afectados el fenómeno con una fuerza equivalente a la de un huracán de categoría 1 también causó daños en casas y plantaciones además se registraron cortes de energía eléctrica y cancelaciones de vuelos internacionales y este domingo se cumplen seis años del accidente que le cambió la vida al legendario Michael Schumacher el 29 de diciembre de 2013 el alemán se golpeó la cabeza contra una roca mientras esquiaba con su familia en Maryville en Los Ángeles franceses el ex corredor ex piloto de la Fórmula 1 sufrió en aquel entonces una serie de lesiones cerebrales que lo llevaron a un coma profundo a lo largo de estos años Schumacher ha sido tratado por los mejores especialistas sin embargo de su actual estado de salud de su actual condición poco se sabe debido a que su familia ha mantenido un cerco contra la prensa y las bajas temperaturas no han sido impedimento para que los residentes del norte de China se diviertan en medio de la temporada invernal un habitante de la región realizó un experimento el hombre lanzó agua caliente al aire para evidenciar las difíciles condiciones climáticas en la zona inmediatamente el líquido es lanzado al aire se convierte como lo ven en pantalla en nieve antes de caer al suelo esta semana se han registrado temperaturas por debajo de los 50 grados centígrados en algunas zonas de Mongolia interior ahora nos trasladamos al nororiente de China en donde tuvo lugar una emocionante carrera de barcos dragón sobre lleno en la provincia de Liyuanin 18 equipos conformados por más de 200 personas participaron en la competencia la prueba incluyó una carrera de 100 metros y otra de 200 metros sobre la superficie congelada de un río local el papa francisco envió un mensaje de unidad durante la última misa dominical de este año desde la plaza de San Pedro en el Vaticano el pontífice pidió a las familias retomar la comunicación además les deseo que este fin de año 2019 sea pacífico les deseo a todos un buen domingo y un fin de año pacífico terminamos el año en paz paz de corazón les deseo eso en familia y comunicándose entre sí les agradezco nuevamente por sus buenos deseos y oraciones y por favor continúen orando por mí vamos ahora a Rusia porque el zoológico de Moscú alberga a un adorable artista es Ruyi un panda que con pincel en mano hace figuras abstractas junto a su compañero Din Din comenzaron a tomar clases de pintura dos veces por semana el centro de conservación anunció que planea una exhibición de sus obras de arte tiempo para darle una mirada un repaso a los videos más vistos de la semana mientras un turista disfrutaba de sus vacaciones y esquiaba un verdadero Angry Bird arremete contra él por haberlo tapado con la nieve vean y la siguiente grabación se hizo viral un sacerdote irlandés sale de la iglesia muy alegre al poder disfrutar de su regalo de navidad y una veterana de guerra de 84 años enseña toda su fuerza durante una competencia deflexiones de pecho avanzamos ahora con unos famosos youtubers que se reunieron para crear una versión gigante y mejorada además del popular experimento de química básica conocido como volcán de espuma por último la plataforma Tik Tok dejó los mejores videos memes bailes y retos en este 2019 vean chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacemos nosotros? Un poco en nuestra cocina latina es uno de los encuentros familiares más esperados del año y así tener la excusa para pasar un buen momento y sorprender a la familia. Lo importante no será lo mucho, sino con quien despidamos el año. La Navidad es un tiempo para estar en familia, para sentarnos a la mesa y vernos a la cara. En esta Navidad, NTN24 te desea un próspero año 2020. Faltan dos días para que acabe el año y es tiempo de hacer un balance de lo bueno y lo no tan bueno que dejó este 2019. Por estas fechas es común que comencemos a proponernos metas y sueños que queremos cumplir el próximo 2020. ¿Cuántos de ustedes han puesto en su lista para el 31 de diciembre cambiar de trabajo, comprar una casa o incluso bajar de peso? La pregunta es, cumplimos esas metas, logramos lo que nos proponemos. Aquí algunos consejos para ustedes. A pocos días de terminar el año es momento para el cierre de ciclos. El 2020 representa para muchos el comienzo de nuevos propósitos. Pues conseguir mi casa y seguir pagando la universidad de mis hijas. Ay sí, yo le he podido mucho adiós en la casa para dejarle a mí. A nivel personal, de pronto un trabajo, conseguir, seguir con mis estudios. Y andamos también en otro tema ya que es de vivienda. Haga un balance de lo positivo y negativo que le dejó este año antes de construir sus nuevos objetivos. Entonces la sugerencia es pensar en metas cortas, pequeñas. Si se puede comenzar por una sola meta, dos metas, muy puntuales, muy concretas. Escriba sus metas. Esto le permitirá tenerlas presentes durante todo el año. Esto haría que recordáramos y no dependiera del estado emocional en el cual nos encontramos a veces. A veces hay temporadas y días difíciles y resulta uno desmotivándose con desesperanza. Diseñe un plan de acción para que sus metas sean realizables. En Nueva York ya empiezan a despedir el año. Propios y visitantes participaron de este evento anual denominado Día del Buen Viaje, donde pudieron deshacerse de recuerdos tristes, vergonzosos y malos para recibir con buena energía el 2020. Aquellos momentos son escritos en hojas de papel para luego ser triturados en una máquina. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como arrobalatardenetn24 y mi cuenta personal arroba cesánchezm. Gracias por acompañarnos hoy. Feliz semana para todos. Gracias. 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 Gracias.